Ya acosté a los niños. ¿Tiene alguna otra orden, sultana? Tú descansa. Duerme. Sultán Suleyman, había escuchado que usted era un bárbaro muy cruel. Ahora, lo veo con mis propios ojos. Usted aún no ha visto nada. No se ponga tan triste. Mire, todo el mundo está tratándonos bien. Dijo que yo aún no he visto absolutamente nada. ¿Quién? Ese bárbaro al que llaman Suleyman. Dijo que le doy mucha importancia. ¿Quién se piensa que es él? No parecía un bárbaro el sultán. Quedé muy sorprendida. Eso es cierto. Al menos, por sus ojos no sale fuego. Pero su lengua... Su lengua es muy venenosa. Mi señor, llegó la sultana, Hurrem. ¿Qué pasé? Mi señor. Mi sol, bienvenida. No me puedo dormir sin antes verlo. Mañana iré a visitar a Atice. Le daré el amuleto que usted me hizo. Y que tanta alegría me trajo durante mis embarazos. Haces bien. Ve más seguido para que no esté sola. Es su primer bebé. Está nerviosa. Tú la ayudarás con tu experiencia. No estuvo hoy. Lo extrañé. ¿Dónde estaba? Obligaciones. ¿Y yo estaré anhelándolo siempre? Nunca disminuirá esto. Tú estarás siempre enamorada y anhelándome. Es amor, Hurrem. ¿Y esas estatuas? Oh, por alá. ¿Por qué están aquí estas estatuas? Gulfen, Hurrem, bienvenidas. Sultana, ¿qué es esto? Diana, Apolo y Hércules. Ibrahim los trajo de Buda. ¿La madre Sultana lo sabe? No. Si los ve, mi madre se pondrá mal. Sultana, con su permiso, le traigo para usted un regalo de mi señor. Me trajo suerte en mis embarazos. Ojalá lo proteja a usted también. Ese es mi deseo. Con su permiso. Gracias, Hurrem. Es muy bonito. Vengan, vayamos adentro. Qué bueno que pudieran venir. Así no estoy todo el día sola. Nuestro Pasha está ocupado. Y no tiene todo el tiempo que usted quiere. Yo no me quejo. Está aquí, a mi lado. Es suficiente. Cuando nazca nuestro bebé... Esté tranquila, mi Sultana. Dentro de poco lo tendrán sus manos. Amén. Ibrahim. Bienvenido, Pasha. Sean bienvenidas. Ferial deja esto en mi mesa. Pero antes necesitaré un objeto de esa persona del cual nunca se haya separado. Con su permiso, iré a lavarme el rostro. Mucho calor. Por supuesto. Pasha, adelante, siéntese. Cuéntame qué hizo hoy. Ferial. Dígame, mi Sultana. Estoy a punto de desmayarme. Por favor, tráeme agua. De inmediato, mi Sultana. ¿Qué tienes ahí? Dámelo. Tráeme el agua. Es un cuaderno muy importante de Ibrahim. ¿Qué es? Dámelo, quiero ver. Mi Sultana, por favor. Te dije que me lo des. ¿Son los escritos de Ibrahim? Sí. Siempre trabaja con este cuaderno. Escribe y dibuja. Mi Sultana, por favor, démelo. Seguramente Ibrahim lo busca. Está bien. Aquí tienes el libro. Ponlo en su lugar. Gracias. 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 Gracias.